¿Hay incidentes allí en las cercanías del Ministerio de Desarrollo Social, Fanti? Sí, 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 sí. Hubo una pequeña caramuza, policías que golpearon a un manifestante de polo obrero. ¿Qué pasó? Sí, reprimen cada cosa. Pase, pase. ¿Estaban pasando y lo detenían? Contame, vení, contame qué pasó, que están vivos. Bueno, estaban pasando y reprimieron, tiraron gases, a ustedes les están picando también los ojos. Tiraron gases y golpearon a los compañeros. Pasen, pasen. Pasen todos, vamos. Sí, pero estaban pasando de costado. ¿Estaban pasando de costado? No, bueno, ellos se tiraron encima, ahora se hacen los heridos, es una vergüenza. No sé qué quiere esta gente, si quieren reprimir... Bueno, estábamos con uno de los dirigentes de polo obrero, estaban pasando algunos manifestantes y hubo un intercambio con la policía. Y la policía que terminó golpeando a uno de los manifestantes. Se agarraron con uno de los manifestantes, se terminaron peleando. Voló gas pimienta, ahora estamos todos con picor en la garganta. Pero estaban pasando de costado, hubo un intercambio ahí y la policía respondió violentamente. Estaban pasando, porque por acá, por la vereda, hay un lugar para pasar. Mirá, venimos, acá hay una vereda, ¿ves? Esta es la vereda de Moreno, entre Lima y la 9 de Julio. Entonces muchos manifestantes pasan por acá, van y vienen, algunos van al baño, algunos locales que están allá atrás. Bueno, ahí se dio el intercambio entre el policía y este manifestante. Terminaron violentamente, terminaron peleándose acá sobre la vereda. Voló algo de gas pimienta y ahí recién aparecía el dirigente de polo obrero que estaba tratando de calmar las aguas y hacer que pasen esos militantes por esta vereda.